La película Shin Kamen Rider desvela su fecha de estreno. Toei ha publicado este pasado viernes un nuevo tráiler sobre la película de Kamen Rider, Shin Kamen Rider. En este nuevo avance hemos podido conocer la fecha de estreno para la película en Japón. Shin Kamen Rider de Hideaki Anno llegará a las pantallas de cine japonesas el próximo 18 de marzo. Sin embargo, el día antes se realizará un preestreno, concretamente el 17 de marzo a las 6. La película de Shin Kamen Rider se podrá disfrutar en tres formatos distintos, IMAX, 4DX y Dolby Sign Mas. Junto al nuevo tráiler, también se ha presentado un nuevo póster promocional de la película. También se ha confirmado que Nasai Nishino interpretará a Hachi Aukmen 01, mientras que Mirai Moriyama encarnará a Ichiro Midorikawa. Los ilustres creadores Mahiro Maeda, Ikuto Yamashita y Yutaka Izubuchi han trabajado con Anno en numerosos proyectos previos como Evangelion. Son responsables de los diseños de la cinta.